Esta es la estación y te damos la bienvenida. Como ves, es una heladería, pero no es como cualquier otra heladería. Esta es especial y cambiará la experiencia de comer helados. Una experiencia que te sorprenderá, con su menú, el servicio y una ambientación que nunca habías visto. ¿Por qué? Porque creemos que las personas siempre pueden ser sorprendidas con algo mejor. Y la estación llega para hacer esa sorpresa, esa experiencia ¡guau! ¿Cómo? Dándote los helados dos pinos que conoces de una forma totalmente diferente. ¿Alguna vez pensaste ver un Crunchy transformado en un Crunchy Taco? ¿O una cremoleta convertida en un Wow Shake? ¿Y qué tal sushi? ¡Ajá! ¡Pero de helado! Todo esto y más está en la estación Dos Pinos. También tenemos un web app, una aplicación web que funciona desde tu celular. ¡Conocela! Poné www.laestaciondospinos.com y podrás hacer un perfil para pedir lo que querás. Si ya estás en la estación, también podés hacer el pedido desde nuestras tablets. Por cierto, ¿ya viste nuestro mural interactivo? Desde nuestras tablets o tu celular, puedes elegir la música o videos para que suenen en este mural. Además, el mural de la alegría interactúa con vos, ya que usando un hashtag, podrás compartir con nosotros tus fotos para que todos te vean acá. Como ves, la estación es toda una experiencia de dos pinos, llena de innovación, creatividad y deliciosos helados, hechos especialmente para vos. ¡La estación! ¡La heladería que nunca imaginaste!